Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Metal Gear Solid 4 Gonzos de Patriots de la Playstation 3 en español, esta sería la parte 7 creo Si la parte 7 y nos habíamos quedado aquí Comencemos a ver ¡Tomen, payasasos! Ok ¡Uy! Ok, ok, ¡ay! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Espérate! ¡Espacio! Ok ¿Se han dado cuenta que las Pien sí son mujeres? ¡Toma! ¿Por dónde es? A ver, el camino... Está bien, es por acá Sí, sí, sí Ahorita voy, ahorita voy, payasas ¡Uy! Bien, bien, bien Hmm, hay algo por acá, a ver Ahí está Ahí está Si le gustan los juegos retros de este canal indicado para ti, pues irme en Twitter y darle like a la página de Facebook que está abajo en el video en la descripción ¡Ay, ay, ay, ay! Estamos en la parte de acá, ya ¡Ey! ¡Jafio! Ok, 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 ok ¡Pum! ¡Sneak, no te preocupes! ¡No te preocupes! Ok, 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 ok Está, parecen zombis, ¿eh? Uuuuuh Cerebro ¡Vamos, vamos, vamos! Toma, payasazo Se murió, ok ¡Hala! Hoy se trepó ¡Ey! ¡Hafio! Ok, ok, ok Ok, ok, ok Payasazo Guns of the Patriots Metal Gear Solid 4 Típico Geckos Son bastantes, ¿no? Y ahí vienen los zombis Sal de acá Sal de acá Bien Muy bien, muy bien Drebin 893 ¡Toma! Payasazo Sal de acá Sale por su carroña Este otro soldadito de plomo, ¿eh? ¡Sus! ¡Sus! Son bastantes, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Bien, bien! ¡Me se cayó! Ok, ok Ok, ok Gracias, gracias, gracias ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Chao, señora! ¡Muy bien! ¡La puerta! ¡Sneige! ¡Aguanta la puerta! Ok, ok, ok Bueno, se revienta esto Ahí está Ok, ok, ok Vamos Cargando Vamos Snake Ok, ok, ok La miércoles Awesome, macho No te caigas, no te caigas, no te caigas Toma Que odiosos son estos geckos Vayan para allá Dale, se hace como vaquita Legacy colección Cinemático Ok, 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 ok Se abran de aquí, se abran de aquí Ok, acá a toda la izquierda No importa No tengo tallarines Pero tengo No tengo ni miércoles Vámonos Ok, nada de cinemáticos Ah, ahí puse una continuación nomás Porque ¿Cómo se llama? El de No grabé Con el de Login Octopus Y si ponía a salir El de Empezar de nuevo Así va No, no Ya de corría Nomás vamos Muy bien Sigamos Misión Briefing También puedes ver esta información De la misión Desde el menú principal Huevito Están friando huevito Ahí te sale la sartén Típica Sony Que más cinemáticos Muy bien Instrucciones Guardando Tercer Sol Acto 3 Tercer sol Bien Muy bien Nada de esto A ver Big Mama Ok, ok, ok Esta parte es un poquito tediosa Tengo que seguirlo Ese payasazo De ahí Tengo que seguirlo Ok Tengo que ir con este Payasazo Y de paso Limpiar el área Todavía Hay que tener cuidado Que lo arresten Los soldados Y todo eso Muy bien Muy bien Con cuidadito Esto no más Bien, bien Bien Vamos a ir donde Big Mama Muy bien Muy bien Muy bien Esa silbita la cara Sí Ahí hay soldadito también, que no me vea nomás este payasazo ahí está casi me ve ufff muy bien muy bien espacio no más sigilo, vamos con cuidado nooo era para ponerlo para el otro lado que vamos no la malogres, no la malogres vete para otro lado, vete para otro lado ahí vamos ahorita te levanto ahí está levántate, levántate tengo que seguirlo a este payasazo a donde que se vaya que se la pica bien no 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 espacio no más no 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 Se está orinando La caga La caga La caga La caga Muy bien, muy bien La caga La caga Muy bien Pero la ropa de Snake Muy bien Muy bien Muy bien Despacito Despacito nomás No se olviden de dejar solo en su comentario si quieren la campaña de Legacy Collection Estamos con Metal Gear Solid 4 Falta de Metal Gear Solid 2 Y el 3 Snake Gear Beast Walker Ground Zeroes Más adelante Más adelante Y luego el de Phantom Pain Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Ufff Ufff Casi Now be Ok, ok, ok Estos soldaditos de plomo hay que dispararles con todo ok 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 Casi lo pierdo a este payaso Ah su macho No te quedes ahí, ¿dónde está el otro payasazo? Lo perdí, ah no, acá está, acá está, acá está Ah su macho, no lo quiero perder Después de todo lo que hice Ok 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 Ya acá me escondo Muy bien, se recarga mi vida Este payaso suelto que hay que despertarlo Rápido, rápido, rápido Bien, bien, bien Ahí está Lo bueno es que se puede llenar mi vida Bien, ya se levantó ya Bueno, si quieren saber qué pasa No se pierdan en el siguiente capítulo Se despide, fue su amigo Logan Hasta luego Ya temo K Pero Ya No se pierdan course